¡Oh! 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 A la luz de la mañana, al enclarecer el día ¡Qué bonitos ojos tiene este toro del alma mía! Dicen que tengo mis años, puede que tenga razón Pero aunque soy gallo viejo, me cargo buen espolón La tarde ya está cayendo, ahí le va la despedida Ya me voy con mi morena, pa' que se mueran de envidia Aquí se acaban los versos, porque ya voy de salida Para llenarte de besos, morenita consentida La tarde ya está cayendo, ahí le va la despedida La tarde ya está cayendo, ahí le va la despedida